Hola chicas, ¿cómo están? Estoy aquí trayéndole un videito a una compañera llamada Marisa. Me ha sugerido, por favor, que le haga otro video con más carteras de diferentes diseños y también de marcas. Son carteras muy actuales con diseños y colores que combinan con todo tipo de prenda que tú quieras para el día a día con colores en tendencia y a la moda. Espero que este video a ella y además chicas también que le gustan mucho la cartera puedan combinar de una forma súper elegante. No necesita tener la misma cartera, pero sí que siempre encontramos colores con estilos parecidos y ya ahí la tenemos y solamente tenemos que saber combinarla con nuestra prenda para darle ese toque de glamour, como digo yo, y acertar en nuestro atuendo. Espero que este video haya ayudado a la amiguita Marisa y así ella pueda combinar sus carteras con diferente atuendo, con diferentes diseños y con diferentes colores. Espero que te haya ayudado. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!